Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero estén súper, hiper, mega bien. Les cuento que ya tengo mi nuevo set de Copied Markers de 72 colores y pues gracias a eso voy a retomar todos los dibujos de Soy Luna que me faltaron de descendientes. Voy a retomar muchas peticiones que me faltaron hacer porque no tenía suficientes marcadores, pero ya estoy listo y entonces aquí comienzo con este nuevo dibujo de Ámbar cuando canta Catch Me If You Can. Muchísimos de ustedes me lo han pedido, me han pedido muchísimo también que dibujé cuando Ámbar destruye su habitación. Y me han pedido muchas cosas, muchas, muchas y ya estoy aquí súper dispuesto a hacer todo por ustedes. Voy a volver al formato anterior de mis videos donde eran un poco más cortos y simplemente ponía el procedimiento de mis dibujos porque como ya les he dicho, el algoritmo de YouTube está cambiando, he tratado de hacer cosas diferentes, pero cada vez es más difícil, entonces voy a tratar de utilizar este formato, de trabajar de esta manera a ver si funciona mucho mejor. Recuerden que este es un trabajo, este es mi trabajo y por los momentos no me gustaría caer en las cosas que están haciendo la mayoría de los YouTubers, que es poner títulos todos locos y decir cosas extrañas y pelear con todo el mundo. Logan Paul, PewDiePie, muchos han hecho muchas cosas que han perjudicado mucho a la comunidad de YouTubers y de verdad que siento que todas las cosas que están pasando en YouTube me han hecho ponerme down, ponerme triste porque no es igual que antes, entonces de verdad que espero que me apoyen, espero estén ahí, de verdad leí sus comentarios, hice un post en la pestaña de comunidad y leí sus comentarios hablando y apoyándome, que siga acá, que siga con el canal y pues aquí estoy, aquí sigo con ustedes chicos, lo que pasa es que de verdad uno a veces se siente triste porque no saben en qué va a terminar todo esto, pero aquí sigo con ustedes. Y pues quien más está emocionado por la nueva temporada de Soy Luna, yo estoy súper emocionado, ya quiero que salga todo, ya quiero que vean todo lo que dice, miren el dibujo de Ámbar, yeah, catch me, catch me if you can, yeah. Espero les haya gustado muchísimo este video chicos, no olviden apoyarme con su like, no olviden apoyarme con su suscripción si disfrutaron del video, no olviden apoyarme con su campanita activada para que puedan ver todas las publicaciones que hago y también no olviden seguirme en Instagram para que puedan ver mucho antes de que publique aquí los videos en YouTube todo el trabajo que he hecho de verdad por ahí, hago muchas más cosas y comparto mucho más con ustedes. Ya me veo acostumbrado a los videos más largos donde hablo mucho más, pero bueno, espero hayan disfrutado muchísimo este video chicos, nos vemos en un próximo video, chao, los quiero.